En el juicio, este... Veo que él también en Twitter te menciona, te busca todo el tiempo... Bueno, me busca roña, eso es lo que me busca. Te pidió que escribas algo que no querías. No, 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 jamás. No, no, no. A pesar de ser que es un tipo moderado. Levantó... No, levantó una nota que yo había escrito, la levantó de la página web donde estaba puesta, a cabo de un par de horas, no sé qué fue que le pasó, de pronto descubrió que no le gustaba lo que había dicho, hizo uso de su prerrogativa de patrón y la sacó. Yo consideré eso una forma de censura, se lo dije, discutimos, llegamos a un acuerdo para que yo me fuera, porque yo no estaba dispuesto a seguir trabajando en esas condiciones, y él me dijo que estábamos de acuerdo, él me dio largas, me tenía que mandar unos papeles para legalizar ese acuerdo. Y se olvidó. Y no solo se olvidó, sino que de lo que se acordó tres o cuatro semanas después fue de mandarme un telegrama dándome por despedido, porque supuestamente yo había dejado de cumplir con mis obligaciones. Efectivamente yo no había escrito durante esas dos o tres semanas porque habíamos llegado a un acuerdo de palabras que no estaba todavía formalizado. Entonces me sentí un poco forreado, un poco traicionado. Estamos en eso. ¿Te gustaría volver a algún medio a escribir? Estás en un impasse y que está... Generalmente cuando uno se va a un medio está en esa etapa... No nos digas Le Monde Diplomatique. Por favor, porque ya no... ¿Qué cosa? ¿Dónde me gustaría escribir? ¿Dónde te gustaría escribir? No sé. Te conseguimos trabajo en diez minutos. ¿Vos decís? No, ojalá. No sé, es raro el panorama mediático argentino, ¿no? Eso es ni la pregunta. Sí, es raro. No, no sé, hay un par... Lo que pasa es que si ahora empiezo a decir... Si ahora digo tal o cual, va a parecer que estoy ahí... La dejamos picando. Todavía tengo cierto orgullo. Justo está sonando el ring, así que la dejamos picando. Martín Caparrós, muchas gracias por estar con nosotros en Día de Cierre. Y bueno, esperemos seguir... Invitarlo otra vez. Nos quedamos con un montón de cosas para preguntar. Así que está invitada para el próximo... ¿Con el libro cómo te va? ¿Bien? ¿Estás contento? Bien, bastante bien. Estoy bastante contento. Y por lo que digo, contento porque... ¿Compraste un yate ya algo? ¿Cómo? ¿Compraste un yate ya con los royalties? Compré un yate y este... Como Jaime. ¿Qué? Como Jaime. Sí, y compré... Bueno, no les cuento lo que compré porque vamos todos precios. Muy buenas noches a todos y nos estamos viendo de nuevo el miércoles que viene. Chau.